A decir verdad, la enfermedad arterial coronaria es una enfermedad que no debería existir y si existe, nunca debería progresar. Palabras del reconocido Dr. Esselstyn. La dieta occidental estándar, compuesta de aceites procesados, leche y sus derivados y carnes de todo tipo, destruye el chaleco salvavidas de nuestros vasos sanguíneos, conocidos como células endoteliales. Esta capa de células es una célula de grueso revestimiento de todos nuestros vasos sanguíneos. Las células endoteliales fabrican una molécula protectora del gas llamado óxido nítrico que protege nuestros vasos sanguíneos. Esto permite que la sangre fluya sin problemas. Es el dilatador más fuerte de nuestros vasos sanguíneos que inhibe la formación de bloqueos o placa y también impide la inflamación. La parálisis relativa a nuestras arterias horas después de comer comida rápida y cheesecake o tarta de queso también puede ocurrir después de consumir aceite de oliva. Se descubrió que el aceite de oliva debilita y deteriora la función endotelial al igual que el resto de comidas altas en grasas. Las salchichas y egg mac muffins fueron los peores, pero el aceite de oliva no se quedó atrás. Estudios que han indicado beneficios endoteliales después de tomar aceite de oliva han medido algo diferente, la isquemia inducida en lugar de la dilatación mediada por flujo. Y no hay una buena evidencia de que eso es en realidad un índice de función endotelial, que es lo que predice las enfermedades del corazón. Cientos de estudios han mostrado que este otro examen puede dar un resultado falso negativo, pero no es solo el aceite de oliva. También se ha demostrado que otros aceites tienen efectos dañinos, como una significante y constante reducción en la función endotelial tres horas después de cada comida, independientemente del tipo de aceite y sin importar si el aceite era fresco o frito. Las olivas puede que sean mejores que los aceites ricos en ácidos grasos omega-6 o que las grasas saturadas, pero aún así mostró efectos adversos. Pero este estudio fue hecho con aceite regular de oliva refinado. ¿Qué pasa con el aceite de oliva extra virgen? El aceite de oliva extra virgen retiene una pequeña fracción de los fitonutrientes antiinflamatorios encontrados en el fruto, es decir, la oliva, y no parece inducir el mismo tipo de pico en los marcadores inflamatorios causados por el aceite de oliva regular. Ok, ok, pero ¿qué significa eso para nuestras arterias? El aceite de oliva extra virgen puede que tenga un efecto más neutral, pero cuando se le compara con la mantequilla, la cual ejerce un efecto nocivo que duró hasta seis horas, básicamente hasta la siguiente comida. Esto no quiere decir que el aceite de oliva extra virgen sea bueno, simplemente quiere decir que parece ser mejor al compararse con la mantequilla. En el estudio más largo realizado para analizar la relación entre el consumo de aceite de oliva y eventos cardíacos como ataques al corazón, hubo un indicio de que el aceite de oliva virgen puede que sea mejor que el aceite de oliva regular, pero ninguno de los dos redujo significativamente los índices de ataque al corazón después de controlar comportamientos dietéticos saludables como el consumo de vegetales, que tienden a ir mano a mano con el consumo de aceite de oliva. Ha habido estudios, sin embargo, que muestran que incluso el aceite de oliva extra virgen puede también debilitar la función endotelial. Entonces, ¿por qué algunos estudios sugieren que la función endotelial mejora con la dieta mediterránea, una dieta rica en aceite de oliva? Quizá porque es también rica en cereales integrales, frutas, verduras y legumbres. Pero recordemos que lo que sirven en la mayoría de los restaurantes como platos de la dieta mediterránea son simplemente una burla a la dieta mediterránea real. Aquí te dejo dos vídeos. ¿Qué es la dieta mediterránea realmente y qué es mejor que la dieta mediterránea? Ahora bien, las frutas y vegetales enteros no procesados parecen ofrecer alguna protección al debilitamiento y deterioro de la función endotelial producida por alimentos altos en grasas, incluyendo el aceite de oliva. Así que las mejoras en la salud al seguir una dieta mediterránea real y no una dieta mediterránea de revista de pasillo de supermercado puede que sean a pesar del aceite en lugar de por el aceite. En términos de sus efectos en la función endotelial pospandrial, es decir, los efectos en la función endotelial después de una comida, los componentes beneficiosos de la dieta mediterránea real pueden ser principalmente los alimentos ricos en antioxidantes, los vegetales, frutas y sus derivados, tales como el vinagre balsámico. Entonces evitemos todos los aceites, comamos frutas, vegetales, legumbres y granos enteros no procesados. Así termino otro vídeo de PlantarRevolution.com. Suscríbete para nuevo contenido todos los días, comparte este vídeo en las redes sociales, dale me gusta y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia.